Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por sólo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Carlos Martínez está mejorando, pero todavía no está entrenando con el equipo. Carlos Vela está empezando a correr un poco, pero el tiempo de esta semana no ha sido muy bueno para que siga entrenando. Esos son los dos lesionados de larga duración que tenemos. Zulituzo también está mejorando, pero todavía no está corriendo. De modo que de los lesionados de larga duración diría que Carlos Martínez es el que está más cerca de la recuperación. Pero también tenemos otras dos o tres lesiones y estamos viendo en este momento cómo están y tendré que tomar una decisión mañana sobre esos jugadores. Siempre está bien saber que has ganado en ese estadio otros años, porque se puede pensar que se puede hacer lo que se ha hecho otros años. Otras veces tenemos una situación en la que es difícil ganar al otro equipo, pero espero que podamos jugar bien contra el Valencia, pero hay que entender que el Valencia es un equipo muy bueno. Tienen unos datos muy buenos en casa. Están muy fuertes en casa, pero intentaremos ir allí y usar la confianza que conseguimos al ganar contra el Sevilla y seguir manteniendo este récord de las temporadas pasadas y volver de allí con un resultado positivo. No creo que esto sea exactamente lo que queremos, porque hemos tenido muchas lesiones, hemos tenido que encontrar un partido que gana los partidos y hemos tenido que hacer cambios en todos los partidos por las lesiones, pero el equipo y los jugadores están demostrando que no están perdiendo, dos empates y una victoria. Tenemos que mantener esto, hay que intentar ganar, hay que ganar más partidos. Pero el equipo ahora está un poco justo por las lesiones y tenemos que mantener a los jugadores haciendo buenas actuaciones. Una victoria buena no es suficiente para nosotros. Un buen partido no cambia el objetivo de ser evitar el descenso a Europa. Hay que ser más regulares antes de poder hablar de quedar octavos, de quedar octavos en el futuro. Ganar un partido no es suficiente. Si ganamos al Valencia y al Español, podremos empezar a hablar de esto. Estoy de acuerdo, el Valencia es un equipo muy bueno, tienen un ataque muy fuerte, de modo que tenemos que ser fuertes en defensa en primer lugar y me gustaría causarle problemas al Valencia. Me gustaría ser capaces de crearles problemas nosotros a ellos y no ser tan preocupados de los problemas que nos causen ellos a nosotros. Por supuesto, ellos están en una situación, están jugando bien y por eso tenemos que asegurarnos de que defendemos bien. Pero no me gustaría ir allí y estar defendiendo todo el partido, también hay que atacar. Me gustaría intentar marcar goles. Quiero que sea un partido difícil para el Valencia. En el propio partido se verá, los jugadores dictarán lo que pasa en última instancia. Siempre se puede ganar al fútbol, se han visto muchos partidos de equipos que no juegan muy bien y ganan el partido. Creo que decir que hace falta jugar un partido perfecto, siempre quieres jugar un partido perfecto, siempre se intenta jugar un partido perfecto. Pero también sabemos que los rivales están intentando hacer lo mismo y por eso es el fútbol tan impredecible. Hay que aceptar que no siempre sale como quieres, pero creo que los jugadores están trabajando muy duro, están determinados, están comprometidos y saben que tenemos que jugar bien. También tiene que ser difícil jugar contra nosotros y tenemos que ser capaces de jugar mejor, aunque hasta ahora no hemos sido capaces. Fuera de casa hemos jugado partidos bien, hemos jugado partidos mal, pero no hemos conseguido ganar ningún partido. Me gustaría jugar bien y ganar, pero si aunque jugamos mal, si ganamos, yo estoy contento con eso. Lo primero que hay que hacer es darle a Alfred mucha confianza. De aquí a final de temporada va a tener ocasión de demostrar lo que puede hacer. Todavía tenemos 15 o 16 partidos y espero que él tenga la oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Y después de eso, juzgaremos su actuación. Ahora mismo Imanol está jugando bien, está marcando goles, de modo que está haciendo lo difícil para Alfred, pero queremos darle más oportunidades, queremos darle más minutos en el campo. Estamos trabajando con él en el entrenamiento, estamos animándole y esperemos que pueda demostrar lo que pueda hacer. Y espero que de aquí a final de temporada seremos capaces de ver al verdadero Alfred y ver qué pueda hacer y con eso tomar unas decisiones claras. Espero que sí. Estamos intentando darle oportunidades a Alfred y Manuel está jugando muy bien. Pero de aquí a fin de temporada tenemos que darle algunas oportunidades en el campo a Alfred para que muestre lo que puede hacer. Tuvo unas acciones muy buenas en Holanda. Puede que no estemos dándole suficientes balones para que marque aquí. Hacen falta más ataques, mejores pases, más centros. Tenemos que darle esto, que es lo que necesita. Y espero que de aquí a fin de temporada podremos darle unos minutos a Alfred para que pueda demostrar qué es capaz de hacer. Por lo que yo sé, estamos hablando con los agentes de Rulli. Y yo creo que saldrá bien. Y no tengo ninguna preocupación. Y creo que esto se solucionará bien para nosotros. Creo que eso debería ser una motivación para los jugadores. Motivados para ser parte de un nuevo equipo, un nuevo equipo más fuerte. Y los jugadores tendrán la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer. Y no se pueden creer todos los rumores porque no pueden ser todos ciertos. Porque se pueden traer algunos jugadores, pero no se pueden traer muchos jugadores. Y la mayoría de los jugadores que tenemos estarán aquí la temporada que viene. Y tienen que demostrar que, ¿por qué deben estar aquí? Quiero construir un equipo que sea competitivo. Y si los jugadores no pueden dar eso, pues tendré que buscar otros jugadores. Siempre buscamos en el Sanse. Pero queremos ser competitivos en la Liga. Y queremos tener una buena oportunidad de estar en la parte alta de la tabla, cerca de las posiciones europeas. Y más cerca de la parte de arriba que de la parte de abajo. No te creas todo lo que lees en los periódicos.